Música Siempre me echas a perder las fotos, pinche momia. Échale cepillín, defiéndete. Ocho, pin, ocho. Pártale a su madre, señora. Pártale a su madre. ¡Venga, papá, venga! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro contra los de Alifer! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, pártale a su madre, pinche momia apestosa! ¡Duro, duro, 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 barrio, barrio, barrio! ¡Duro, duro, 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 duro. ¡Fel al Pedro! ¡No mames! ¡Fel al Pedro! ¡Fel al Pedro! ¡Durros! ¡Durros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vá para el tomado esa pincha! ¡Ay, guta! ¡Agora! ¡Barrio negro! ¡Barrio, barrio, barrio! ¡Culo negro! ¡Culo negro! ¡No mames! ¡Uh! ¡Esto es lucha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No mames, wey! ¡No! ¡Ay! ¡Fuelo! 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 ¡Tres! ¡Fuelo! ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Ponsale! ¡Ponsale! ya la ensuciaron como cinco veces a la señora se está riendo se está riendo a ver dime a qué vengo entonces súbase marchanta dale una rastriza a los cabrones así es señores ganadores alifer grupo alifer señores beso beso y arriba la lucha libre a huevo está bien culero regresasela pues baja a defenderlo chamaco que voces jota ese pinche guatón ya sale barrio ya acabo se quedo yo en la caca gracias gente bravo 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 bravo